bienvenido al canal del nota siéntate acóplate y ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo dedicado a lo que ha pasado en la categoría classic donde estaban compitiendo germán y ferrán minaña vamos a ver qué ha ocurrido vamos a comenzar por enseñar los físicos de cola tenemos en primer lugar que es a la izquierda el sexto puesto manuel moisel en el centro tenemos a shane cool en y a la derecha estaba opuesto germán pastor si nos fijamos ya vemos que hay mucho nivel incluso sean cool en que es el del medio tiene un bombeo y una redondez bastante considerable fijaros que estoy haciendo lo posible para mantener así los tamaños pero la estructura de germán creo que es bastante mejor que la de los otros dos aparte tiene una muy buena condición el glúteo lo ha rajado más parece ser que la espalda también está un poquito mejor aunque se inculen a mí me parece que está a mi entender como os digo mejor que manuel moisel lo que pasa que hay poses de manuel moisel por ejemplo en las piernas cuando enseña bien las piernas son muy buenas pero no quiere decir que las de shane culen sean peores porque están muy bombeadas no están tan trilladas pero es un físico bastante bonito y bastante bueno para la categoría bajo lo que estoy viendo aquí en el vídeo germán tiene la mejor estructura de los tres pero no he visto que tengan la mejor profundidad en las piernas ni tampoco ese bombeo que le ha caracterizado siempre en lo que son las piernas aquí en la parte de atrás lo podemos ver ya sabemos que él tiene un hándicap pero la condición es buena el glúteo está bien no está tan al límite como otras ocasiones pero la espalda es muy buena me atrevería a decir que es la mejor o casi la mejor de los tres porque os comento a mí se inculen en la parte posterior me parece que tiene un relieve y una profundidad superior a los otros dos pero esto puede diferir mucho a cómo se ve en directo yo ahora mismo aparentemente parece que manuel moisel tiene la mejor condición al menos en la parte de adelante pero en la parte de atrás germán en la espalda y en los isquios para mí me parece superior a manuel en cambio como completo el que estoy viendo más esa inculen que es el del medio lo que pasa que en la parte posterior no tenía muchos isquios y se le veía un poquito peor condicionado parece ser que de los tres es el que menos condición tiene pero ya os digo posea pose yo aquí entre estos tres os digo claramente que para mí germán está un escalón por encima de ellos dos pasamos al tercero cuarto y quinto puesto en el tercer lugar tenemos a ferran minaña y luego en el cuarto para ya en tomo y en el quinto armin mar que es el de la derecha del todo y yo os digo sinceramente vosotros os pregunto también porque yo no lo veo o sea yo lo que lo que estoy viendo es que bueno que son cuerpos que están simétricos que entre en buena condición pero que no veo ese punto extremo de classic o incluso esa envergadura como puede llegar a tener germán no incluso la piel muchísimo más fina yo estoy viendo aquí que la separación de los isquios de germán es superior tanto a la de armin mar como bryant tomo es más les veo todavía falto de músculo quiero decir que es que incluso en la comparación que vemos con cerrar minaña cerrar minaña tiene una diferencia respecto a los otros dos por eso me sorprende bastante que germán ha quedado tan mal porque yo no les veo superiores a germán yo veo que germán tiene algunos problemillas pero no les veo tampoco mejor lo que sí noto una diferencia grande de estructura de profundidad y de punto respecto a los otros es de ferrán ferrán tiene una estructura más bonita tiene mejor vacuum tiene mejor profundidad y cortes en las piernas y yo sí veo diferencias respecto a los otros dos y si los comparamos vemos algunas pequeñas diferencias yo por ejemplo veo aquí que los otros dos consiguen controlar muy bien el abdomen cosa que todavía germán le cuesta bastante son cosas que están ahí que debe aprovechar un poquito mejor ese vacuum el bombeo de pierna está bien pero sobre todo el de la izquierda que se llama bryant tomo tiene o se le ve mejor la pierna en cambio la cantidad de músculo y esa redondez que tiene germán junto a la estructura hace que se le vea superior incluso en la piel lo podréis ver que está como más trillado si nos vamos a la parte de atrás ahí germán enseña más los isquios parece ser que el glúteo también lo tiene un poquito más condicionado y en la espalda esa mayor envergadura y también mayores cortes ahí se le ve un poquito más trillado que a los otros dos por ejemplo el del medio que es a mí mar si se le ve de frente como control al vacuum pero tampoco tienen la cintura tan estrecha la pierna tiene muy bombeada y muy buen gemelo en la parte de la cintura en general de este chico a mirmar es impresionante y tiene un buen vacuum pero no se le ve esa cintura estrecha como la de germán y yo le veo superior en la mayoría de las poses a germán que estos dos lo que sí podríamos decir que tiene algunos puntos negativos como todo el mundo pero tanto como para estar detrás de ellos pues vosotros me comentáis ahora vamos a comparar a germán al primer y segundo puesto a la izquierda tenemos a luca reguer en el medio alexander westenmeyer que ha quedado segundo y que germán lo ganó en la anterior competición vamos a ver si hay mucha diferencia aquí lo que estoy viendo es sobre todo de alexander westenmeyer que hombre juega en casa ahí en alemania y si ve una diferencia palpable de tamaño respecto a germán la espalda de alexander es yo creo que la mejor incluso también oye cuidado que la de luca guerrer es una auténtica pasada pero creo que está un escalón por encima y el glúteo de reguer es la leche la condición ahí de reguer es incontestable incluso la forma también es bonita germán es muy buena espalda pero está un poquito por detrás de ambos y aquí por ejemplo el bombeo de piernas y el vacuum lo hacen mejor los otros dos en la mejor pose clásica se nota una diferencia de tamaño respecto a los otros dos bastante palpable pero claro que es lo que está primando aquí yo veo que principalmente los otros dos competidores jugar en casa alexander por ejemplo tiene un cuadriceps muy diferente al otro incluso estéticamente no es muy allá cosa que bueno que puede suplir esa carencia que tiene en el gemelo germán por todo lo demás y que haya quedado por encima alexander yo no lo veo yo lo sigo sin ver en serio no no es algo que me que todavía diga joder macho es que hay una diferencia clara no no veo una diferencia clara incluso en los isquios les veo superior a germán y en la espalda eso sí incontestable pero en las demás poses noto una diferencia bastante grande de tamaño por cómputo total de poses yo no veo que tenga que quedar por delante alexander que germán de verdad no lo veo pero si queréis que esto lo analice bien profundamente dejadme en los comentarios y decirme hostia nota quiero que hagas con el boli ese esas comparaciones posea posea exhaustivamente y yo venga me monto un directo y lo analizamos aquí pero vamos buff al milímetro y ahora os quiero hacer una comparación también interesante porque he estado analizando lo yo por mi cuenta posea posea y digo yo aquí el gato encerrado porque me parece que nuestro colega ferrán si podría haber quedado incluso por delante de alexander a mí me parece que tiene una condición muy buena pero sobre todo la línea classic yo le veo más línea classic y sobre todo con mejores piernas que alexander western mayor hay matices por ejemplo a mí esta pose de perfil la veo más completa y en la piernita le da un repaso incluso en la masa muscular de la parte de arriba yo le veo superior en la de espaldas no puedo decir nada porque western mayor es una pedazo de bestia pero fijaros el glúteo de ferrán y también tiene buena espalda no como la de western mayor porque es una bestialidad pero la estética los gemelos y la pierna también cuentan señores y aquí yo estoy viendo un físico más estético de condición andan los dos ahí hay una condición bastante parecida pero yo como os digo veo un ratio de cintura y clavículas superior en ferrán y sobre todo una estética classic superior hay que decir que ferrán todavía no tiene esa escuela de posin en classic pero yo creo que en un futuro vamos no va a tener problema ninguno y ahora quiero ahora quiero hacer una comparación muy curiosa porque siempre se ha comparado josé ma con según pero habéis visto las formas de ferrán y según pensé que son muy parecidas en el tema de la espalda es curioso salvando diferencias obviamente pero me ha parecido muy curioso este detalle compañeros y si quieres que haga un pedazo de esos análisis milimétricos con el bolígrafo del nota y demás historias pues déjamelo en la casilla de los comentarios que yo me organizo para marcarme un directo de esos analíticos power venga tío dale un me gusta suscríbete campanita y comparte el vídeo venga y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y